Estamos en el Puente de Chapellín con José Gregorio Rivas, 31 años de edad, naciste y te criaste aquí. ¿Cuál crees tú ha sido tu principal aporte para esta comunidad? El haber criado mi academia de baile y mi escuela de karate do para beneficio de todos los niños y niñas de mi sector. ¿Qué has evitado socialmente a través de tu trabajo? Mira, la excepción escolar, las drogas y el embarazo precoge a las niñas. ¿Disciplina? Muchísima. Disciplina con cariño. ¿Cómo se creó tu sueño de hacer realidad una escuela de danza y de karate aquí en Chapellín? Gracias a tres niñas habitantes de mi comunidad y ellas solicitaron mi ayuda para yo montarles una coreografía. Eso fue mi primer reto. ¿Eres creyente? Sí. Rezas. Al doctor José Gregorio Hernández y al Nazareno de San Pablo. En el caso de todos, Gregorio, porque yo nací con una discapacidad motora y él me ha librado de muchas. ¿Tu vida ha sido un milagro? ¿Qué significan para ti, tu mamá y toda la gente que te rodea? Ellos son las personas que me impulsan en mis momentos de decaimiento. ¿Y qué son para ti los muchachos de la academia? Son mi vida. O sea, sin ellos no hay José Gregorio. Con actitud, perseverancia y mente positiva, José Gregorio nos demuestra que los sueños pueden hacerse realidad. Porque a mí nada ni nadie me detiene. Es que nada cambia si tú no cambias. Demostremos que somos lo que queremos.